Un jabón Yonatan como dice? Que rico! Ahorita vamos a ir a buscar una parte donde comer porque ahi se había acabado la comida Que barata William yo me la quiero ir a comer Yonatan se le da miedo Es que mire es que es muy caro es que es muy caro Lo que pasa es que es un carácter eso de coño conmigo Pero si es que me sirve que es bueno y no has dicho para pagarla Yo te le iba a pagar Lo que pasa es que el esta caña esta para el mismo Si esta caña por eso Cuando yo ando para comprar yo compro Como a la madre No esta de William para que le digan que me presta Presteme Ya se cae el banco le enviamos a buscar Pero busca allí algo La norma le vamos a pegar el asalto El asalto mas rato Si la norma lleva los 40 de William Y esta que ando de William allí Aquí me pueden asaltar Porque nosotros no pudimos usar ese bolado chibukwale No pero es que lo que pasa es que lo usábamos bien Como si no tenia pistos Y en blanco sacaba los Pero William al teléfono intentamos No la podía pasar ya ni en revés ni para atrás ni para allá Pero tal vez ahorita si Tal vez si le hubiera pasado a mi pinche tipo Ay William ya vos otra vez inventaron No porque ahorita los míos me van a sacar Mándenme un poco Mándenme los pueden Vamos a pasar los 40 Vamos a pasar los 40 No Traigalos voy a convertir en Bitcoin Dice William que para que desquitee los 40 Vas a estar trabajando en el taller A desarmar carros te vas a poner A pintar A pintar y a ligar te vas a poner Ay brústame tu pones Ellos le sacaron un muñequito a ellos Si Le echaste perfume No Si 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 Mire 8 centavos me quitaron Ve Ajá Pero no puedo hacer Es que aquí quizás estaba la señal que no pegaba Pero le quitaron 8 centavos por el lado Por ahorita acaba de bajar Siempre cobran por el cobro Acá va a bajar Siempre lo cobran Ya lo pasó Pero ya lo pasé allí Hoy pásenmelo usted Acá lo quitarán a volver Hoy pásenmelo Hoy pásenmelo Hoy pásenmelo Porque yo los convertí Espere que algo No barato Digo Ay que bonito ese carro amarillo En Bicoy lo puso Si Recibir Alguien a banda de Bicoy Yo no le voy a ayudar Y no No hacía la vida poner volante Cuarenta 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 Polillo 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 Vamos a la voy a ir a comer ahorita Ya estuvo Si porque ahí cayó Pero mire ve Cayó la confirmación ¿Por qué se lo ha realizado? No se puede Cayó la confirmación Aquí está el ve Ve Es que no señales Es que no le tiene Ahora lo de vuelta Es que usted como si es algo Falta Falta de memoria No tomó calcio Cuando estaba chiquito Hola 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 Ah si cari Mira después no se puede Ve ¿Ah? Que la bicha se distraje Un rato El día lo pasó a mi copio Que mire yo uní a los millos Ve Vamos a enviar Recibir Hola Un rato Viste la señala esta mala Para allá Cuánto va a pasar? Un rato O podemos ir a un licentro No se puede pagar con eso Bien Mira ya lo que lleva aquí Patrón Patrón ligero Ligerito No se puede Es que señal no debe tener Hombre Se va a enseñar Patrón ligerito Dale confirmar Dale confirmar otra vez ahí dale hasta que te cargan señal no tiene y así pasaba ya pero como aquí en San Salvador aquí pega claro aquí pega claro invítalo a comer pero como viene acá no va a pagar con él bien no puede no paga con el micón se le va a acabar el micón ah pues lo va a pagar es que señal no tiene hombre le voy a pasar aquí en internet bueno esta gente cuando se volaba como que lo dejan asqueado uno con el micón que el micón acá que los asquearlo mejor porque no trabajan digo yo que cosa es que con tanta cosa uno lo abrumé la tecnología imagínese yo a mis tiempos yo con piedras llamaba a la gente a puras pedradas imagínate ahora imagínate ahora que el micón solo el micón solo el micón solo el micón una de banano una de banano mira yo lo tengo ay que rico échale sal y vaca va a acabar miente que detrás de cama que sube las cejas y se mueve el dinámico pejuco le voy a decir vaya dale papi vaya una N una N una N una N una N una N si es William es que papi es lo abrumé la tecnología también vaya si me cayó que señal no tenía vaya la señal es vaya ya le apareció a usted 49 40 y le lo mandaron en dólares hoy regresamos a ir a sacarlo en todos los pedales lo voy a convertir tranquilo 1 2 1 2 centavos es que a usted le bajó ahorita a mi me subió a mi me bajó a usted se le subió y a mi se me bajó de bilirubina como a usted le gusta que eres tú vaya pues este maestro no quiere hablar dice esta bien fecha de volar como estaba ayer si si dios guardes bien raros de volar pues si chongo y que pasó entonces en la unidad de salud me dijeron que no se podía en la unidad de salud tenía que ir allá al hospital de San Salvador es muy chiquita la que tienen aquí dijo y estaban más grandes las de aquí son de 20 centímetros y tienen que ser de 40 ah y te la vas a ir a poner pero te la voy a poner ahorita ajá para allá de San Salvador que le hicieron falta también a las cosas no es que no hubo ningún problema no esta 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 es que la norma la que va por otro lado bueno ahorita vamos a ir a buscar comida barata dije este comida de mercado de Jonathan es que no me alcanza porque yo voy a dar comida de mercado le gusta más bien barato si quiere pupusa si yo le dije yo le dije a los que íbamos al mercado para comer comida rica la que es pero mercado muy hay un alcanza vamos a abrir el alcanza porque hay un alcanza que me voy a tragar allí en Metro Sur vamos a pasar con dos panes de Santa Tecla en Metro de la Sur y nos van en Cora Metro de Santa Tecla aguanta los panes pero antes de comer regalamos aquí el asunto porque no nos va a quedar sí sí sería bueno el asunto 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 triste hija es que uno que es pobre la verdad que te voy a vender quizás el con coro y quién te lo va a comprar si no tenemos recorrido el ojo chueco quién te lo va a comprar si no tenemos recorrido que va a ver qué no hombre buen precio nada lo tenemos al dos por uno al dos por uno papá le voy a decir pura la neverilla la neverilla siempre va con vos tal, tal, tal lo hicieron los del cerco último día al dos por uno nunca acuerdan un taco que rico se me hace ay que le eche sal y va es rico el hombre bueno ven 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 anda apriete al revés no le tome a ver y entonces pues Norma que cuéntale bueno por aquí un poquito duele de cabeza porque salir me hace un poquito daño porque Norma es que el honor a gasolina como que me agarra que bárbaro por aquí me agarra papo latino no no es que él sabe cuidadito porque le saca recta la foto siempre lo saca ah pues ahí está empañada ah pues ahí está empañada le digo es que espere que el microbus como que pare un ratito y le toma la foto a lo largo malo tomalo para que te salga bien ajá a lo largo a lo largo dale vuelta a lo largo dale vuelta a lo largo casi medio medio ельo y por qué no toma la cámara normal es que la cámara esta de Guasá no sirve si ve por YouTube ay yo estos hombres andan hasta delirando con sus bolas del micón creo que los afecta ¿Está mejor la cámara de whatsapp? ¿A la verdad? No, es que está en la segunda, tiene que poner en la primera William Allí ve No, este es más lejos Va pero mira mejor ve Bastante mejor ve, chulado dijo mi mamá Pongale con tiempo para que... Vaya, vaya a ver si ya Venga siguiendo ya ve Uy, deje de seguirme hombre, vejucos Los dos vienen atrás de los motos Estas son las cosas que se hacen Aquí en El Salvador Es el tráfico Para que los vean de otros países Mami Don Wilber Don Wilber es el mal jugador ¿Te parece? Saludos Don Wilber Yo pensé que era mi primo Pensé que era mi primo rico Pues si, ustedes ligeros pasaron Ustedes muy ligeros Nosotros como ya ya vamos pasadas Como las que vamos pasadas Rápido pasamos Yo no tengo el primero Vaya, yo le dije que le voy a subornar Le dije yo, no me lo cobre Madre bonito, no te van a cobrar No hombre, 25 dólares A mi me cobraron 25 20 centavos A mi también por la fotocopia A mi me cobraron 100 100 dólares con 80 centavos 180 centavos Pero como el hambre viene La fotocopia es porque aquí ando 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 Lo que costaba más es hacer el tiempo Para venir Y tener el dinero para pagarlo Y yo que venimos tarde Y ligero Pero es que no estaba lleno Ajá, no había gente Sí, como nosotros somos bien veracos Porque las otras gente que estaban ahí Estaban comiendo Ajá Entonces este fue que los dejaron entrar a nosotros Bien raro, es que la gente... Ajá Más que enojada estaba la señora Y dice a mi hasta cuánto me van a tener El hombre comió Para darlos comió Pero no estaba comiendo Porque ahí estaba comiendo cuando estábamos en el bitcoin Ahí estaba Ahí estaba el que me dio la asesoría a mi El que me dio el... Asesoría El que me asesoró Me dijo vaya, me dijo Se hace esto y esto y esto Y venga más tarde Vaya No, porque es que todavía le quedo debiendo 5 dólares Vamos a ver Quiero muy dejarnos Pues tengo que dejárselo Yo lo saqué va El pasaporte va porque tal vez Lo ocupo va Que tal el hombre Decida irse para Europa Para las islas caribeñas Pues el hombre De ahí voy a venir a sacar la visa mexicana De ahí que me den la visa mexicana me tiro a la... Estaba unido Estaba unido Estaba unido Estaba unido de paz para negociarse Estaba unido de paz para negociarse O el Danubio más adelante Que te quede más cerca No, mejor Andar a un baño de la gasolinera Papá Ahí han ido dos por experiencia Ay, por experiencia de la visa No, porque... Ahí no te cobran, papá Ahí no te cobran No, van a cobrar Porque el baño de la gasolinera no ¿Por qué no? En los carritos... Vaya, miren los que los capitaleños se la pican Tienen piso Que allá habiéramos comido hombre Pues sí No me apagaron el caso yo ¿Por qué yo voy a tomar eso? Sí, no tenía para pagar Porque quería que... Vamos a pagar a la mitad No tenía para pagar Y fugiando los billetes de a veinte Y los de a diez Oiga, oiga, oiga Deje de paja Deje de paja Solo es paja A ver por qué lo quiere Si está pues ahí está bien Ajá ¿Seguro? Sí, güey Te revisamos la cartera Te revisamos la cartera Sí Revisámosla 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 Es que ya no, güey Es que la cartera no es Es la chiquita Es la chiquita Vaya, ¿y cuánto crees que ando? Tengo que pagar lo del... Ah, mire, anda, 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 anda No, ve, porque ve, mire, ve Vaya De aquí, ve, fíjame bien De aquí tengo que pagar Para lo de acá Y esto Y para llevar mañana No te quiero Ya quedaste en la calle Entonces, viste Pero tenías tiempo Para agarrar más pistos Más clientes En la noche En la noche te falta toda la villa En la noche te turnas Si, ¿verdad? Vaya, por ejemplo Vaya, el motel Te hubieras quedado aquí, ve Quiero, ajá Para que veas que no es mentira Ajá Yo también Y ando justo yo también Sí ¿De cuándo andar justo? No, andamos justo Sí Todos los varones andan justo Sí De la pata No Yo también No creo Mira, pues ya vas a ver Míralo, míralo, míralo ¿Ve? Uy, pero que usted tiene La de ahí Del cajero Tiene el micoino A 40 dólares Sí, 40 baros Tiene una gran de manto Solo para en el cajero Y ya está Pues sí Uno, no Tiene que ir Tiene la Ah, vaya Tiene la tarjeta Las tarjetas Las tarjetas Las tarjetas Las tarjetas Las tarjetas Porque yo una vez salí con un hombre Y yo le dije ¿Y con qué va a pagar? Le dije yo Con la tarjeta mística ¿Cuál era la misma? Uy, le dije yo ¿Cuál es? Y me la sacó Y me la sacó Ay, qué bonita Me la sacó Ay, qué bonita Yo le dije Uy, qué bonita Uy, qué bonita Uy, qué bonita No, pero mentira Yo no mentira Ay, sí, es verdad Es gran shock, güey Uy, no verá aquí No verá aquí No verá aquí mi banco Veá aquí Es un médico Y súper selecto Sí Sí Súper selecto Voy a... Vaya aquí adentro Uy, qué buen rato Qué lindo Ay, qué lindo ¿Qué, qué lindo Vaya este Como que yo voy a... Desde aquí afuera Voy a comer con el olor Para el cine Para el cine Para el cine Cine? No quiero. Vaya la muy buena película. Qué idea de Salvador ahí. No, ya fueron así, hermano. Yo fui a Salvador. Yo fui el otro. No, yo fui después porque yo fui a ver una película. Fui a ver la de Starbucks. No, Starbucks. No, Starbucks no. Es de Star Wars. Así es igual a la entrada de ahí. Tropy, este es Tropical. Así es igual a la entrada de ahí. Ah, sí. Ah, un fresquito Tropical que la puedo comprar. Y un pancito ya, hermano. ¿No? No. No, no, está tan gaño. A ver, no. No, 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 no. No da tarjeta usted, pues. Usted quedando la mística ahí. La tarjetía mística que tiene usted. No, no, nuestro país te voy a andar con el. Pero ese es de otro banco. Ah, ahora voy a volver entonces. Vaya, tal vez me sale un hombre aquí y me paga la comida. Chicho, a ver si me desaparezco no me vayan a buscar. Eh, ni que tan importante. Bueno, ahorita vamos a andar buscando. Eh, vergón. Cuando te esté perdiendo vos, no te voy a ir a buscar. porque es tan importante voy a ir con un asiento cuando voy voy dormido si vamos viendo adelante vamos aquí nos vamos a parquear se va a parquear el carro usted usted está sentado Jonathan, está sentado se va a parquear el carro que raro esto esto es muy raro si no me decís no me doy cuenta si no me decís no me doy cuenta